Hallar la probabilidad que al lanzar un dado se obtenga un número impar mayor a 1. Por acá tenemos todos los posibles resultados al lanzar un dado. Y para hallar la probabilidad, debajo acá en la fracción se coloca el número total de casos posibles que salga. Y como vemos, son 6 posibilidades en total. Y arriba, lo que nos preguntan, dice, obtenga un número impar mayor que 1. ¿Quiénes son los impares mayores que 1? 3 y 5, ¿verdad? Son impares y mayores que 1. O sea que hay 2 que cumplen. Así que 2 viene por acá, o sea la cantidad. Y listo. Ahora esto se puede simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número. O sea, tienen mitad. Mitad de 2 es 1 y la mitad de 6 es 3. Y listo. Respuesta 1 tercio. Puede quedar así o también expresado en decimal, que para eso divides 1 entre 3 y sale 0.3. Y como este 3 acá se repite infinitamente, va con su sombrerito de periódico. Cualquiera de estas dos respuestas es correcta.